¡Gantando! 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 Primer partido con la remera Canalla, ¿qué se siente? Contento, muy contento La verdad que muy contento Y bueno, a por más, ahora a por más, hay que seguir Dylan, ¿por qué no pudieron manejar la pelota y Rafaela lo superó? Escuchamos la palabra de Dylan Fue un partido complicado Te repito, fue un partido complicado, un partido trabado Ellos hacen su juego, nosotros Intentamos jugar, pero bueno, eso es difícil ¿Le sentiste cómodo en esa posición? Sí, sí, venía jugando Vino jugando así, ahí, así que no A ver, siempre El primer partido es más, con un poquito más de tensión Un poquito más de nervio, pero bueno, la verdad que El equipo supo reaccionar y jugaron Se jugó lo que tenía que jugar y bueno Por suerte, lo sacamos adelante Dylan, ¿lo preocupa hasta el momento 5 de 12 la sumatoria o Que el torneo sea largo, le da Esa tranquilidad? No, tranquilidad no, pero bueno, como decís, el torneo es largo Tranquilo no, pero bueno El torneo es largo y hay que seguir partida tras partida Y ahora, bueno, tener una semaneta para armar el partido que viene Y bueno, así, listo Vio la sensación que cada vez que llegaban hasta 3 cuartos de cancha Cada uno de los dos se topaban Con cualquiera de ustedes Tanto en la defensa de Rafaela Como la de Central ¿Estuvo ahí, quizás, el entendimiento De por qué el partido terminó siendo por ahí Poco vistoso a lo mejor? Sí, sí, seguramente, o sea, se armó Un partido muy duro, con mucha fricción Con mucho duelo, duelo en todos lados Así que bueno, pero bueno, por suerte Estuvimos delanteros y la pudieron aguantar Se hizo lo que se pudo, bueno, nos llevamos un punto a casa Nos hubiese gustado los tres, pero bueno Yo creo que es importante, tampoco Lo importante también es no perder ¡Adiós! 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 Gracias.